Hola, hola, por aquí les saluda Dante. Este lunes 16 de agosto, el fiscal general del régimen chavista Tarek William Saab anunció en su cuenta de Twitter la detención del ciudadano Brian Bellaville tras haber agredido físicamente al vigilante de una farmacia en lechería que estaba en su Ategui en días recientes. El afectado, quien responde al nombre de Alberto Figuera, recibió 8 puntos de sutura en su boca y otros 11 en su cabeza, producto de los puños del apresado. Al parecer, la razón de la agresión fue la negativa del vigilante de permitirle el acceso a Bellaville al local, ya que este último no poseía tapabocas. Finalmente, Tarek William Saab reveló que el detenido será acusado de varios delitos. Entre ellos se encuentran el de homicidio intencional, en grado de frustración, omisión de socorro y resistencia a la autoridad. Si desean ver el video del hecho captado por cámaras de seguridad, en la descripción te dejamos el enlace directo. Dale like, comenta, comparte, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas más informaciones. Nos vemos. ¡Gracias!